Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz martes. Hoy amaneció el día bien nublado, estuvo lloviendo toda la noche y no me quería despertar, me quedé un ratito en la cama, le di su lechita a Noah y Noah se volvió a quedar dormido. Así que ahorita son casi las nueve y él sigue dormido. Pero bueno, yo voy a aprovechar a ver mi serie y hacerme un cafecito. Ya solamente faltan dos días para que las niñas salgan de vacaciones. Me siento muy emocionada de tenerlas en casa. La verdad que yo me siento completa cuando ellas están aquí en casa. Y no sé, sí es un poco más pesado porque tiene que hacer unas cosas con ellos, pero me siento completa con ellas, no sé. Y pues ahora sí, a tomarme este rico cafecito. A lombos baja, pero no despertará, no. Mi departamento está tan chiquito que se escucha todo. Pero bueno, también estoy tan feliz que Kimmy ya está pro graduarse. Chicas, ya le faltan dos días. Ay, estoy tan feliz, no sé. Me quedo pensando, es como una emoción que yo sentí al momento que yo pasé por eso. Y ahora lo estoy pasando con una de mis hijas, wow. Increíble. Pero bueno, ya fui a ver a Noah. Noah sigue dormidito. Así que ahorita voy a disfrutar este cafecito. Ya por cuanto él despierte, hacerle su desayuno. Y pues ya vamos a ver qué más hacemos el día de hoy. Y pues ya despertó este bebé, así que vamos a prepararle su desayuno. Hoy le voy a estar preparando una avena con banana. Ya tiene ratito que no se la prepara. Y pues dije hoy, banana. Escucho que dije banana. Banana. Noah ya está viendo aquí su dosis de Miss Rachel. Y yo me voy a ir a prepararle un desayuno. Y para el desayuno de Noah le voy a estar preparando una fácil avena. Lo primero que voy a hacer es machucarle aquí banana. Nomás la mitad. Y se acuerdan que tengo este desde que comencé a hacerle sus primeras comidas. Pues si lo tienen, no lo tiren porque les va a servir de muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar a apachurrar aquí la banana. Y listo. Pues así fue como quedó ya. Ahora le voy a agregar la avena. Y agua bien caliente. Esta acaba de terminar de hervir. Así que vamos a agregar para que se cocine la avena. Muchas veces me preguntaban que si yo no cocinaba la avena. Pero pues la avena se cocina aquí mismo en el agua caliente. Y me he dado cuenta que a Noah le gusta más cuando se la hago de agua que de leche. Así que por eso yo se la hago de agua. Con agua más bien. Y vamos a esperar a que se cocine unos tres minutos. Eso es lo que se cocina la avena. Yo ya la ve aquí frutita. Se la voy a cortar así en pedacitos. Para que él pueda comérsela con su avenita. Le voy a estar agregando lo que es fresa y moras. Que es lo único que tengo chicas. No he ido a ser mandado. Y pues mi avenita ya tiene rato. Así que se la voy a empezar a agregar aquí en el platito. También le voy a estar agregando este coco rachado sin azúcar. Que vean ya casi se me acaba. Lo usaba mucho. Una receta de bebé de Noah. Y también ya le agregué aquí unas moras. Nomás cortadas a la mitad. Y vamos a agregárselos aquí encima. Y listo. Pues esta avenita ya está lista. Así quedaría chicas. Vean que rico. Noah a comer. Vente. Vamos a comer. A comer. Tan 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 tan. Tan 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 hermano que termina de desayunar que aquí lo tengo un ladito yo me voy a poner a lavar los trastes y así aprovechar para ya cuando termine el yo ponerme a desayunar pues ya alguien ya alguien terminó de desayunar vea que bien comió muy bien pero vean esa ropita y bueno se me antojó ahorita un panda express y está bien bonito el clima pero pues ahí voy a cumplir yo mi antojito vamos no vean que hermoso está aquí el clima ni siquiera tenía ganas de salir pero no lo que hago por mis antojos y bueno ya recogí aquí mi comidita vean qué rico pero bueno ahora sí vámonos chicos pues ya después de comer no tengo ganas de nada que me cayó muy pesada la comida pero vean alguien si trae mucha energía y yo tengo pero pero bueno quisiera tomarme unas siestas pero a no a no le toque como hasta en dos horas y pues ni modo no mi amor horas después y este niño no ha tomado sus siestas y hola 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 hermoso que estás haciendo qué le pasó al libro puedes decir qué pasó y yo con un sueño chicas todavía pero bueno ya no tardan en llegar las niñas de la escuela ah 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 ya me vas a pegar ah 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 quieres dormir ah 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 quieres dormir mi amor ah 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 pues se acaba de ir mi mamá y vean quién está tirado en el suelo todo triste Noa quiere mucho a su abuelita qué pasó mi amor qué pasó ya las niñas llegaron de la escuela Noa simplemente no se quiso dormir y pues yo aquí no más ahorita ya empezó a llover chicas el clima está tan hermoso que de verdad no tengo ganas de hacer nada pero bueno aquí estoy tratando de tomar un poco de agüita porque no más no puedo mami 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 mami